En estas vacaciones de verano, el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas ofrece descuentos en textilería y rebajas en otros productos elaborados por las manos mágicas de los artesanos de esta entidad. Bueno, en estas vacaciones de verano tenemos el 15% de descuento en todo el textil en toda la tienda, con vigencia hasta el 31 de julio. El Instituto ofrece juguetería, metalistería, textilería, tallados en madera, joyería, jarchería, ámbar, entre otros. Esta promoción se aplica a todos los puntos de venta que tenemos, que son cinco, incluidas Tuxtla Gutiérrez, Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchos pacientes están llegando al Instituto para comprar los recuerdos y obsequios que llevarán a sus familiares y conocidos. De hecho, ha habido mucho movimiento. Esperamos que así sigan estas vacaciones. Tenemos estacionamiento en la tienda porque mucha gente no lo sabe. El recuerdo de su visita a estas tierras, el obsequio para llevar, lo puede encontrar en el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas. Y con esto, colabora con el bienestar de los artesanos de esta entidad. Con imágenes de Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.